¡Qué lindas que son las ticas delgaditas de cintura! Con mucho amor en el alma, ellas quieren de verdad Hay que ver a las cartagas con sus colores de rosa También a las heredianas con su belleza sin par Por eso son tan queridas, por eso son adoradas Por eso no las cambiamos, venerándolas más y más ¡Ay tica de mis amores! Mujercita de mi alma Muñequita consentida, reina de mi corazón ¡Ay tica de mis amores! Mujercita de mi alma Muñequita consentida, reina de mi corazón Delgaditas de cintura, con sus colores de rosa Ellas quieren de verdad ¡Qué lindas que son las ticas! Mire usted las de Alajuela, punta arenas y limón Y olvídese de las penas, que la vida es un primor Cuando escucho en la marimba, ese punto regional Me acuerdo de esas morenas, de belleza excepcional Por eso son tan queridas, por eso son adoradas Por eso no las cambiamos, venerándolas más y más ¡Ay tica de mis amores! Mujercita de mi alma Muñequita consentida, reina de mi corazón ¡Ay tica de mis amores! Mujercita de mi alma Muñequita consentida, reina de mi corazón Delgaditas de cintura, con sus colores de rosa Ellas quieren de verdad ¡Ay tica de mis amores! Mujercita de mi corazón ¡Ay tica de mis amores! Mujercita de mi corazón Ramillete de azucenas, de un jardín primaveral Son las mujeres divinas de la linda capital ¡Qué lindas que son las ticas! Delgaditas de cintura Con mucho amor en el alma, ellas quieren de verdad Por eso son tan queridas, por eso son tan adoradas Por eso no las cambiamos, venerándolas más y más ¡Ay tica de mis amores! Mujercita de mi alma Muñequita consentida, reina de mi corazón ¡Ay tica de mis amores! Mujercita de mi alma Muñequita consentida, reina de mi corazón Delgaditas de cintura, con sus colores de rosa Ellas quieren de verdad ¡Qué lindas que son las ticas!